El municipio de Pradera no cuenta con predios dentro del área urbana para el desarrollo de planes de vivienda. Por esta razón se invita a quienes tengan predios con servicios públicos en la zona rural para cambiarlos a urbanos y se puedan desarrollar planes para la construcción de urbanizaciones. Eso es algo que lo podemos hacer una sola vez y al realizar la apertura de esta podemos mirar con qué predios podemos contar y así mismo incorporarlos al PBOT en el sector urbano del municipio. Los requisitos son sencillos, son escrituras, certificados de tradición, documentos de identidad, la solicitud, certificación de riesgo de no estar en zonas de reserva ambiental, esos serían los requisitos. Son unos requisitos muy básicos, algunos se despiden aquí en la alcaldía municipal, otros a través de la CBC y si el predio es viable, cumple con todas las condiciones técnicas, con la disponibilidad de servicios públicos, tanto de agua, energía, puede participar en la convocatoria y podría quedar inmerso ese territorio como un área urbana del municipio. Cuando hablamos de desarrollo de vivienda no es que vamos a hacer una sola vivienda, es tener un territorio con las hectáreas necesarias para desarrollar un programa de vivienda como tal, donde hablamos de una agrupación grande de vivienda. Más información la pueden adquirir aquí en la Secretaría de Vivienda, aquí está toda la información pertinente en este tema y no olviden que la convocatoria es hasta el 30 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!